Vamos a bailar la campeona El baile ya va a empezar, las parejas se emocionan Todas van a bailar esta cumbia campeona Y negra ya está cansada, sus caderas se destroñan Pero siempre seguirá bailando la campeona El baile seguirá, las parejas se emocionan No se cansan de bailar esta cumbia campeona El baile seguirá, las parejas se emocionan No se cansan de bailar esta cumbia campeona El baile ya va a empezar, las parejas se emocionan Y todas van a bailar esta cumbia campeona Y negra ya está cansada, sus caderas se destroñan Pero siempre seguirá bailando la campeona El baile seguirá, las parejas se emocionan No se cansan de bailar esta cumbia campeona El baile seguirá, las parejas se emocionan No se cansan de bailar esta cumbia campeona ¡Cógela, vale! ¡Cógela, vale, cógela! ¡Ay, qué negra tan galleta, una! ¡Cógela, vale, cógela! ¡Cógela, vale, cógela! Gracias por ver el video.